Bueno, buenas tardes a quienes están acá con nosotros y saludos para todos los que están viendo esto a posteriori. Previamente simplemente quería presentar el espacio de nuevo para aquellos que no lo conozcan y después le doy a pasar la palabra a Fernando Carranza que nos va a hablar de expresiones regulares. Esto se llama Letra y Código, es una serie de talleres que empezamos a organizar desde el departamento de letras el año pasado y que la idea es seguir este año en distintas modalidades, es una cosa experimental viendo que va resultando mejor y para quién y de qué forma, con el objetivo sencillo de incorporar o pensar herramientas vinculadas con la programación introductorias para personas sin experiencia en programación que tengan que ver con nuestras áreas de estudio. Ya hubo, ya hay subidos en el canal de YouTube del departamento de letras, videos sobre Python, videos sobre, ahí se me fue el nombre en este momento, de Git, de repositorios, o sea, repositorios digitales y sobre otros varios temas que están todos ahí disponibles para ver en cualquier momento que quieran. Y la idea es que tengan una dinámica, digamos, un poco de exposición para siempre partiendo, supuesto, de que son cosas que la mayoría de nuestros estudiantes y docentes no manejan, aunque sabemos que hay un grupo que sí y que es un grupo que está creciendo, lenta pero sostenidamente, y ver, acá trabajar, digamos, entre los que estamos acá en vivo, y Lucía y yo también, del departamento, bueno, yo soy docente del departamento de letras, para ver un poco cómo funcionan estas herramientas y que sirvan para otras cosas. A ver, es cierto que sobre la mayoría, si no todos estos temas, hay mucha información gratuita en internet disponible, pero nuestra idea era que pensar que justamente en la medida que los que están dictando estos talleres tienen que ver con la comunidad de la carrera, de la facultad, puedan aportar una visión que tengamos que ver con nuestros saberes o nuestras carencias. Así que bueno, le voy a dar la palabra acá a Fernando Carranza, que es docente de lingüística, modelos formales no transformacionales y gramática. Algunos seguramente que estén viendo este video hayan cursado con él, y que va a venir justamente con este tema de las expresiones regulares. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación a Mariano, sí, al departamento de letras. Bueno, y sin más, si les parece, empiezo a compartir la pantalla. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, esto es un poco de autobombo, pero en realidad no es autobombo, es simplemente dónde encontrar los materiales con los que vamos a trabajar hoy. Vos, Mariano, si podés mandarlo por el chat, vos tenés, ¿no?, los links. Pero si no, si eso no fuera posible, pueden googlear Fernando Carranza, lingüista, algo así, les va a aparecer este adefesio, que es mi página personal. Van a la parte de enseñanza y acá tienen clases sobre expresiones regulares y ahí tienen lo que vamos a trabajar nosotros ahora en esta clase. Tienen básicamente el repositorio con el que hice los materiales. Voy a entrar como para que vean esto, si ya tuvieron una clase de git, ya saben más o menos de qué se trata esto. Esto es el git, el repositorio en el que hice, digamos, la presentación. Así que tienen ahí los materiales por si quisieran plonárselos, tocarlos o lo que fuera y demás. Y si no, acá tienen un Jupyter, una Jupyter en Google Collab. Entiendo que estuvieron trabajando con Google Collab en otras... Sí, en el taller de Python, sí. Pero bueno, por las dudas, siempre que quizás haya algún público que no conozca, podemos mínimamente mencionar qué es. Perfecto. Básicamente esto, yo primero que nada, yo esto lo hice en una Jupyter Notebook. Una Jupyter Notebook es como una página dicho muy, quizás bestialmente y quizás hasta con errores, pero es básicamente una página de internet que típicamente corre local en la computadora de uno y que tiene ciertas celdas que tienen código. Ese código puede estar en distintos lenguajes de programación. Lo más común es que estén en Python. Entonces uno puede correr el código desde ahí. Y también permite incorporar texto. Entonces es bastante útil para hacer presentaciones. Jupyter en Google Collab es básicamente eso mismo, solo que en una especie de drive especial para poder correr Python, que es precisamente Google Collab. Y por otro lado, la presentación en PDF con la que voy a trabajar. Yo voy a correr todo desde la Jupyter, desde una Jupyter local en mi computadora. Pero básicamente esta Jupyter, esto es la Jupyter, estas cosas que son IP, INV larga, esto es una Jupyter Notebook. Voy a entrar y esto se ve más o menos así. Se está viendo, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces acá es donde uno va corriendo el código y acá esto también es código, solo que esto es código de markdown. Que probablemente en la clase sobre Git dieron algo de MD. Es en donde están escritos los readme. Los readme están escritos con una extensión que es MD, que es la misma extensión con la que se pone esto. Por ejemplo, este símbolo adelante de un texto. Si yo lo corro, esto se ve como un título. Bueno, y así tiene algunas convenciones. Pero antes de empezar con eso, vamos a empezar con una presentación en PDF, que es la que tienen ahí. Y si estamos todo bien, entonces arranco con los temas, precisamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Primero hacer un acercamiento al lugar de las expresiones regulares de un punto de vista más teórico, en el marco de lo que se conoce como teoría de los lenguajes formales, o de pensar los lenguajes como conjuntos, en términos de la teoría de conjuntos, conjuntos de cadenas. Después vamos a ir ya a lo más práctico, o si se quiere, al paso previo de lo más práctico, que es presentar las convenciones notacionales en general de las expresiones regulares. Y por último, ahí sí vamos a virar hacia la Jupyter Notebook, porque ahí ya vamos a empezar a correr algo de código. Vamos a revisar las funcionalidades de la librería de Python Re. No sé, bueno, el público presente, cuánto maneja de Python o no. Esto va a ser bastante introductorio, si se quiere. Sí, sí, lo que viene. Básicamente vamos a ver algunas de las herramientas que nos provee esta librería de Python, que viene nativa con el lenguaje. Cuando uno ya instala Python, ya viene Re dentro de todo el programa, y permite justamente manipular textos con expresiones regulares. Eso es más o menos la partitio de esta reunión. Vamos a empezar entonces con algo un poco más teórico y más quizás un poco volado. Y vamos a empezar hablando de lo que Pablo Groisman denomina, porque él le pone ese nombre para hacerlo más lindo, el teorema de Borges. Borges, tal como lo anuncia Pablo Groisman en este libro, el teorema de Borges consiste en que un mono tipeando teclas al azar en una máquina de escribir, con tiempo infinito, eventualmente va a tipear las obras completas de Shakespeare, así como las de Shakespeare, cualquier otra obra completa, las va a llegar a tipear. Es decir, si le dejamos al mono que simplemente toque esto que ha sido muy parodiado por los Simpsons y demás, si lo ponemos al mono ahí a tocar, eventualmente va a escribir todo lo que se pueda escribir. De hecho dice en la biblioteca total, Borges, absolutamente todo estará en los ciegos volúmenes que terminen, sí, como resultado de este experimento, la historia minuciosa al porvenir, los escritos del desquilo, el número preciso de veces que las aguas de Danza se han reflejado el vuelo de un halcón, y así sigue enumerando cosas. Borges, por supuesto, no nos interesa esa parte, pero finalmente dice todo, pero por una línea razonable o una justa noticia, habrá millones de insensatas cacofonías, de espárragos verbales y de incoherencia. Va a estar todo en ese corpus, pero las generaciones de los hombres pueden pasar sin que los anaqueles vertiginosos, los anaqueles que obliteran el día y en los que habita el caos, les haya otorgado una página tolerable. Y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver esto con las expresiones regulares. Bueno, básicamente lo que ha hecho el mono es algo que se puede formalizar en los términos de una expresión regular. Fue tomando de un determinado conjunto de símbolos, en este caso los caracteres que están en las teclas del teclado, de la máquina de escribir que está tomando, y lo que hace es combinarlos de manera azarosa. Así que básicamente en términos formales podemos decir que lo que hizo el mono es escribir una larga cadena de símbolos y una cosa que es interesante cuando uno, que no es intuitivo, no es para nada intuitivo, que es que cuando uno habla de teoría de los lenguajes uno habla de teoría de la complejidad en el marco de la teoría de los lenguajes. La complejidad no viene dada por el hecho de que yo pueda escribir un montón de cosas. No tiene que ver con una posibilidad o con un poder de hacer mucho. Porque este mono efectivamente, por ejemplo, es capaz de escribir todas las oraciones del español, todas las oraciones del inglés, todas las obras de Shakespeare y así sucesivas cosas. Puede escribir de todo. Sin embargo, no es capaz de distinguir aquellas oraciones del inglés de las que no son oraciones del inglés. No es capaz de discriminar las oraciones del inglés de las que no son oraciones del inglés y así sucesivamente. O aquellas obras de Shakespeare de aquellas que no son obras de Shakespeare. Es decir, ese mono no tiene capacidad discriminatoria y en teoría de los lenguajes la complejidad viene dada por la capacidad discriminatoria. Por eso el tipo de complejidad que tiene este mono es bastante baja. Es bastante sencilla y eso en términos de costo de procesamiento es muy bueno porque se procesa muy rápido y es una característica que tiene las expresiones regulares, que son bastante rápidas. Se procesan formalmente en tiempo lineal, en un costo de procesamiento de tiempo lineal. Lo cual no es lo mejor del universo. Lo mejor sería en tiempo constante, pero es bastante bueno. Es un tiempo bastante bueno de procesamiento. Vamos a suponer que queremos extraer datos de este corpus que generamos. Y una cosa que se hace a veces en ciencia de la computación es decir, bueno, ese deseo de extraer datos lo vamos a traducir en los términos de un problema. Y la pregunta es, ¿qué es un problema en ciencia de la computación? Por supuesto, para mí puede ser un problema, bueno, el hambre en el mundo, la paz, o sea, que haya guerra, que me haya quedado pelado, pero eso no es un problema desde el punto de vista computacional, dado que no podemos proveer soluciones algorítmicas para resolverlo. Cuando hablamos de problema en ciencia de la computación, estamos hablando de problemas formales que se pueden resolver. Y a cada problema le va a ir asociado entonces la posibilidad de construir un algoritmo que lo solucione. Vamos a ver algunos problemas, como para entender alguna noción intuitiva de la complejidad. Supongamos que tenemos la pregunta, ¿cuáles son los guarismos escritos en números arábigos? Es decir, números. ¿Cuáles son aquellas cadenas que expresan operaciones aritméticas, suponiendo la aritmética, una aritmética típica de piano, la que vemos en el colegio? ¿Cuáles son aquellas operaciones aritméticas bien hechas y cuáles no? ¿Cuáles son las obras de Shakespeare y cuáles son los textos que están escritos en español? Si yo les preguntara si todos estos problemas dan lo mismo, o si hay algunos que parecen ser más difíciles de responder que otros, ¿qué les parece? Si alguien tiene ganas de... Y ahora me mando yo la primera, después le dejo a Lucía la segunda. Y seguramente sería más difícil saber cuáles son las operaciones aritméticas bien hechas, por ejemplo, se me ocurre, y cuáles son las obras de Shakespeare. De hecho, es una discusión real a veces en el mundo de los estudios literarios, así que también supongo que eso también es más difícil que las otras. Bueno, suponiendo que tenemos el corpus de las obras de Shakespeare dado de antemano, pero es cierto que el tema de las obras de Shakespeare también tiene un problema adicional que es, por ejemplo, una traducción de la obra de Shakespeare a una lengua que todavía no existe pero que puede existir. ¿Es una obra de Shakespeare o no es una obra de Shakespeare? Sí, yo diría que es una obra de Shakespeare, pero bueno, es una discusión, obviamente. Bueno, ¿y cómo hacemos formalmente para poder distinguir eso de algo que no es una obra de Shakespeare? Y a priori pensaría que hay algunas características que incluso una traducción debería mantener, como los nombres de los personajes, por ejemplo, aunque por lo menos en su mayor parte, aunque también admite algún nivel de dudas, porque puede ser que es un personaje que se llame Mary, se llame María en la traducción, pero no sé, lo primero que pensaría serían nombres de personajes o algunos nombres propios que se mantendrían en teoría igual. Bueno, por supuesto, esto es, a ver, es una discusión filosófica que no vamos a resolver acá, pero la idea es, si tenemos una noción de que las obras de Shakespeare es el corpus tal como él lo escribió en inglés y que tenemos y que son las obras que sabemos que son de él y sobre las cuales no hay duda y demás, parece ser bastante sencillo, es simplemente chequear en todo nuestro corpus donde tenemos coincidencias, si las obras de Shakespeare incluyen las obras de Shakespeare en otras lenguas, incluso lenguas quizá que posibles, pero que todavía no se dieron. Bueno, parece bastante más complicado, ¿no? Parece que va, de hecho, parece ser un problema bastante semejante al de cuáles son los textos escritos en español y cuáles no están escritos en español, ¿no? Que también, básicamente, determinar qué textos están escritos en español implica poder distinguir oraciones que son posibles en español de oraciones que no son posibles en español. Y esto es una operación bastante más compleja, por ejemplo, que encontrar los números arábigos. ¿Qué necesitaríamos para encontrar los números arábigos? Y eso lo podés hacer con el Word, podés buscar la lista de números arábigos y encontrarlos en el buscador de Word, qué sé yo. Bien, es simplemente cualquier cosa que sea un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, es un número arábigo. Y si tenemos una concatenación de esos números, también vamos a tener un número arábigo y así podemos agregarle una sintaxis y más o menos va a salir bastante fácil. Es decir, hay algunos que se pueden pensar en términos más sencillos y otros problemas que son bastante más complejos. En términos formales, no todos los problemas acarrean la misma complejidad. La complejidad del algoritmo para solucionarlo siempre depende de la complejidad del problema. Y acá un pequeño chiste nerd, acá lo tenemos a Borja diciendo, ese mono puede escribir en todas las lenguas humanas. Y Chomsky, por ejemplo, diciendo, bueno, pero no es capaz de distinguir una oración gramatical de una oración agramatical. Es decir, la posibilidad de encontrar guarismos, por ejemplo, números, parece ser algo bastante más sencillo en términos formales que, por ejemplo, distinguir oraciones gramaticales del español de oraciones agramaticales del español. Es un problema que no podemos resolver, no vamos a ahondar ahí, no lo podemos resolver con una expresión regular, por ejemplo. Vamos a introducir un poco de terminología, ya más de cara a ir acercándonos a las expresiones regulares y poniéndolas en su lugar dentro de lo que es la jerarquía de lenguajes formales respecto de su complejidad. Los lenguajes formales se caracterizan o se categorizan respecto a su complejidad. Vamos a denominar primero alfabeto al conjunto, en términos de teoría de conjunto estamos hablando acá, no vacío de símbolos discretos. Y en el caso de los textos digitales, estos van a ser caracteres pertenecientes a alguna fuente de codificación. Típicamente cuando hablemos de expresiones regulares van a ser el alfabeto ASCII, básicamente los vamos a sacar de ahí. Y típicamente en la bibliografía más formal se lo suele designar con la letra sigma en mayúscula. O sea, el alfabeto es básicamente nuestro, bueno, no es muy, es bastante explicativo el término, es el conjunto de símbolos que vamos a usar para combinarlo y formar palabras o cadenas. Precisamente la concatenación de símbolos, entendiendo concatenación como una operación formal que hace una línea y pone un símbolo atrás de otro, ¿sí? Se conoce con el nombre de cadena, ¿sí? O en términos, por ejemplo, de Python, vamos a estar hablando de string. String básicamente es una cadena, ¿sí? Una secuencia de caracteres. Sigma y esta estrellita que vamos a ver más adelante, que es lo que se conoce como clausura de Klein, equivale al conjunto de todas las cadenas posibles que podemos obtener a partir de un alfabeto sigma. O sea, esta estrellita la tenemos que pensar como, bueno, dentro de sigma si tenemos la letra A y la B, el sigma lo que hace es darme todas las combinaciones posibles de cadenas dadas a partir de un determinado alfabeto, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, asumo que sí y si no me van interrumpiendo. Buenísimo. Bueno, ¿qué es un lenguaje? ¿Sí? Que no se confunde acá con lengua, la traducción, bueno, en inglés, language, no distingue ni lengua ni lenguaje, pero típicamente cuando se habla de lenguaje en este sentido, esto al español se lo traduce con el término más lenguaje que lengua, ¿sí? Y lo que llamamos lenguaje en las traducciones en español, en términos de la teoría de los lenguajes, es básicamente un conjunto, nuevamente en términos de teoría de los conjuntos, un conjunto de cadenas que está incluido dentro de sigma clausura de Klein, es decir, dentro de todas las cadenas, dentro de todas las cadenas posibles que podemos tener a partir de un determinado alfabeto, tenemos un subconjunto, ese subconjunto es lo que denominamos un lenguaje, ¿sí? Y como el lenguaje, básicamente el chiste de esto es tratar de formalizar las cosas mediante herramientas lógico-matemáticas, ¿no? En cuanto esta noción de lenguaje la tradujimos en términos de una teoría de conjunto, de la teoría de conjuntos, empezamos a tener habilitadas las operaciones que se dan en la teoría de conjunto. Entonces podemos definir, por ejemplo, el lenguaje por extensión nombrando uno a uno todos los miembros, ¿sí? Si el conjunto son los miembros de toda estéreo, ¿sí? Eso es algo que se puede definir por extensión bastante, de manera bastante fácil, ¿sí? Simplemente nombramos a todos aquellos que formaron parte de esa banda y con eso ya pudimos definir el lenguaje. Ahora, si nuestro conjunto es, por ejemplo, la cantidad de guarismos escritos en números arábigos o la cantidad de, bueno, de lista o de correos electrónicos o demás, estamos hablando de conjuntos que son infinitos. Entonces necesitamos algún otro tipo de definición por comprensión, como se lo decían, como a veces se lo trata, o una definición de tipo intencional, ¿sí? Que es lo que típicamente más se utiliza, ¿sí? Básicamente las expresiones regulares son una manera de definir intencionalmente el conjunto de los lenguajes regulares, ¿sí? Por eso estamos introduciendo esta terminología, ¿sí? Bueno, todo problema en ciencias de la computación se puede traducir, supongamos, nuestros problemas que habíamos visto eran cuáles cadenas pertenecen al español versus cuáles cadenas no pertenecen al español o cuáles son las obras de Shakespeare o etcétera, ¿sí? Una vez resuelto la cuestión filosófica de qué vale como obra de Shakespeare y qué no, ¿sí? Que es algo que también tenemos que tener en cuenta, pero que ahora lo dejamos por un lado. Todo problema se puede representar de manera equivalente en términos de un lenguaje. Esto no es muy intuitivo, porque nuestra noción más intuitiva de problema o la manera en que entendemos problema en el lenguaje natural no es tan fácil de traducir en términos de un conjunto, ¿sí? Pero los problemas en ciencias de la computación se pueden traducir en términos de un lenguaje. Por ejemplo, ¿qué cadenas pertenecen al español? Se puede traducir en el lenguaje el conjunto de cadenas de español. ¿Qué cadenas no pertenecen al español? Va a ser el complemento de ese conjunto, es decir, todas las cadenas que no pertenecen al español. ¿Cuáles son las obras de Shakespeare? Básicamente se traduce como el conjunto de las obras de Shakespeare y su complemento, que son todas las obras que no son de Shakespeare. Entonces ahora, una vez que tradujimos el problema en términos del lenguaje, el problema se puede resolver mediante la pregunta de si un determinado miembro pertenece o no pertenece al lenguaje, ¿sí? A ese conjunto dado por ese problema. ¿Sí? Y así como dijimos que hay problemas de mayor complejidad que otros, los lenguajes también se caracterizan según su complejidad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, bien, entonces avanzamos y después ya nos vamos a poner un poco más pedestres y vamos a ver, no tan teórico y no tan abstracto, sino que vamos a ver algo un poquito más práctico. ¿Sí? Las expresiones regulares son básicamente un sistema de notación que permite caracterizar la familia de lenguajes más sencillos dentro de nuestra jerarquía de lenguajes según su complejidad. Es decir, tenemos distintos lenguajes, algunos más complejos que otros, por ejemplo, las operaciones aritméticas son bastante más complejas que los números. El conjunto de los números es bastante más sencillo. Los números expresados en números arábigos es un conjunto mucho más sencillo que el conjunto de las operaciones aritméticas bien resueltas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, las expresiones regulares son el conjunto del lenguaje más sencillo. Por lo tanto, nos van a permitir identificar las expresiones regulares como miembros. Cadenas, por ejemplo, nos van a permitir, cadenas sencillas, por ejemplo, mail, direcciones de correo, nos van a permitir identificar, por ejemplo, números. No nos van a permitir las expresiones regulares identificar operaciones aritméticas bien resueltas, por ejemplo. Es decir, eso se escapa del poder que tienen las expresiones regulares. Entonces, recordemos, ese poder está dado en la teoría de los lenguajes por la capacidad discriminatoria, ¿no? Las expresiones regulares no son capaces de discriminar dentro de las operaciones, puede identificar operaciones aritméticas, pero no cuáles están bien hechas, de cuáles no están bien hechas. Para eso necesitaríamos hacer las operaciones y para eso necesitamos un lenguaje bastante más complejo, ¿sí? Así que no lo vamos a poder resolver eso mediante una expresión regular, ¿sí? Esa, uno se preguntaría entonces, bueno, ¿y por qué si las expresiones regulares es el tipo de lenguajes más sencillos y no alcanza para todo lo que eventualmente podríamos querer buscar, por qué las usamos? Bueno, porque la verdad es que aún así son bastante útiles y además tienen un muy bajo costo de procesamiento y son muy eficientes computacionalmente y además típicamente lo que hacemos con las expresiones regulares es buscar cosas o cadenas dentro de un corpus y el corpus ya nos delimita el tipo de cadenas posibles o no. Entonces a veces no nos importa que la expresión regular en sí delimite o tenga gran capacidad discriminatoria porque la discriminación ya la hace el mismo corpus del que partimos a veces, ¿sí? Y son bastante útiles para un montón de tareas de procesamiento de lenguaje natural como por ejemplo normalizar textos para buscar ciertas palabras, para buscar patrones y para buscar cierto tipo de palabras con cierta sintaxis o con ciertos patrones más o menos sencillos de expresar, ¿sí? No se pueden usar expresiones regulares, por ejemplo, para distinguir oraciones bien formadas del español de oraciones no bien formadas del español. Si a alguien le interesa saber por qué, el que desarrolló eso en detalle fue Noam Chomsky, básicamente en estructuras sintácticas. La primera parte del libro se dedica justamente a tratar de justificar por qué el lenguaje natural o las lenguas naturales no son lenguajes regulares, son lenguajes más complejos, necesitan una capacidad discriminativa más fuerte, ¿sí? Pero bueno, eso no significa que no sean muy útiles y precisamente por eso los vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos entonces a ver un poquito las convenciones de las notacionales de las expresiones regulares. Antes de eso, hasta acá terminamos con la parte, digamos, más teórica para entender el lugar de las expresiones regulares. En la teoría, ¿sí? Y entender dónde salen. Hasta acá alguna pregunta... No, creo, por lo menos a mí, que tengo un conocimiento muy introductorio de esto. O sea, algunas de estas cosas me cuesta terminar de conceptualizarlas en el sistema de la lengua, pero cuando los vea en ejemplos quizás, y creo que puede ser el caso de otras personas que estén viendo esto después, también les va a pasar lo mismo. Pero si vos, Lucía, tenés alguna pregunta o unas personas conectadas, bienvenido, sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa dicen. Eso es como para entender un poco cuál es el lugar de las expresiones regulares. O sea, básicamente una forma de definir por intención, en términos formales, un conjunto de cadenas. Y ese conjunto de cadenas es un conjunto de cadenas bastante sencillo en términos computacionales. Y hay conjuntos de cadenas bastante más complejos. Las expresiones regulares son muy sencillas, no sirven para todo, pero sirven para muchas cosas y son muy eficientes. Una vez aceptado eso, entonces vamos a ver cuáles son las convenciones notacionales, ya entrando a las expresiones regulares específicamente. Hay un ruido que no sé si es una pregunta o... No, era alguien queriendo entrar ahí y se le dio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero, ¿qué son las expresiones regulares? Bueno, tenemos que ir empezando definiéndolas de manera recursiva, ¿no? Entonces empezamos primero por decir que cualquier secuencia de caracteres del alfabeto sigma igual a ASCII, o sea, los caracteres que tenemos en ASCII, escapando aquellos caracteres que son operadores o que tienen alguna funcionalidad específica, que son las que vamos a ver más adelante, dentro de lo que son las expresiones regulares, es decir, algunos caracteres los tenemos que escapar si queremos que no oficien como operadores. Bueno, cualquiera de estas secuencias de caracteres ya tenga un solo elemento o más, va a ser una expresión regular R, ¿sí? Que va a matchear con esa misma secuencia de caracteres. Entonces, básicamente, acá lo que tenemos es el alfabeto ASCII, no sé si se ve bien, y tenemos una parte del alfabeto que está como en celestito. La parte en celeste son los símbolos del alfabeto ASCII que se imprimen efectivamente, ¿sí? Es decir, básicamente, las expresiones regulares que vamos a ver van a ir desde la línea 32 hasta la línea 126, ¿sí? Son todos estos los símbolos que puede reconocer ASCII. Después se agrega, fíjense que acá no está la ñ, y eso lo tiene que agregar mediante UTFO, hay que agregarlo, ¿sí? Pero en el ASCII básico, este sería el ASCII básico con el que trabaja. A veces se utiliza esto que se usa también en semántica formal, esto que aparece acá, que son como unos dobles corchetes. Serían algo así como la denotación o la referencia de la expresión que tenemos acá en el medio. Entonces, si esto alfa es una expresión regular, la función interpretación nos devuelve la interpretación de la función, de la expresión regular. Por ejemplo, si la expresión regular es ABC, ¿sí? Básicamente eso va a ser, esto es, notación de conjuntos, esto es, al ponerse entre llaves estos conjuntos, el W, esto es lo que se conoce como la pleca, que se traduciría como tal que, ¿sí? Los W, tal que W es una cadena formada por la concatenación de A, B y C. En términos, esto sería la definición, una definición en términos intencionales o por comprensión, en términos extensionales, es decir, enumerando los miembros, básicamente, la denotación de esto o la referencia de esto es ABC, la cadena ABC. En este caso, solo una cadena. Y en este caso, la denotación va a ser la cadena FER con letra mayúscula. Típicamente, no son lo mismo las letras mayúsculas que las letras minúsculas, es decir, se puede escapar esto siempre, de hecho, en la librería que vamos a ver hay una manera de poner que ignore, siempre hay un parámetro que es ignore case para ignorar cosas que están en mayúscula o minúscula y tratarlas como lo mismo, pero típicamente lo que se hace es, o típicamente en la versión más estándar de las expresiones regulares, la F mayúscula no se confunde con la F minúscula, son cosas distintas, de hecho, si lo vemos acá en ASCII, están en lugares distintos, ¿sí? La F mayúscula la tenemos en 70 y la F minúscula la tenemos 32 letras más adelante. En el número 102, en el carácter 102, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Estas son las expresiones regulares más sencillas, ¿sí? Son simplemente concatenaciones de elementos. ¿Hasta acá vamos bien? Claro, o sea, estas que vos estás mostrando, o sea, yo podría usar, porque bueno, para aquellos que no manejamos mucha programación, lo primero que uno tiende a comparar con la expresión regular es el buscador de Word o del PDF o del Google Chrome, que sé yo, y este tipo de cosas son las que uno puede buscar sencillamente en el Word. Pones Control-V, pones ABC y cada vez que aparezca ABC te va a salir. Hasta acá es bastante asimilable a eso. Exacto. No es más que eso. Exacto. Ahora se empieza entonces, ya empezamos a tener algunas cositas más que en un buscador de Word básico no tenemos. Por un lado tenemos los paréntesis que se usan para delimitar bloques de cadenas en las expresiones regulares más clásicas. Después en las implementaciones no siempre funciona. Por ejemplo, en la librería RE vamos a necesitar agregarle algo a los paréntesis para que efectivamente delimiten bloques sobre los que podamos cuantificar, por ejemplo. Ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que se repita un bloque, bueno, para poder hacer eso necesito hacerle una marca en particular a estos paréntesis. Pero básicamente el paréntesis lo que permite es agrupar una secuencia para que, por ejemplo, si yo le aplico un operador, o sea, esto actuaría como un delimitador. Y esto que tenemos acá, que es la famosa clausura de Kling, la estrellita de Kling, se lo conoce de distintas maneras, ¿sí? Que es la misma que habíamos visto antes, es cero o infinitas ocurrencias, o sea, de cero a infinitas ocurrencias del carácter o bloque anterior. Fíjense que antes lo habíamos aplicado a sigma, que era el alfabeto, por eso justamente al entrar a sigma y darme cero o infinitas ocurrencias sobre sigma, me daba todas las cadenas posibles a partir de un alfabeto sigma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que se conoce en la bibliografía como un cuantificador. Dentro de lo que son los operadores de las expresiones regulares, esto sería un cuantificador. Si el cuantificador aplica sobre un carácter, simplemente lo que va a hacer es justamente cuantificar ese carácter. Si queremos que aplique a una secuencia de caracteres, tenemos que delimitarlo mediante un bloque. Es decir, tenemos que usar paréntesis. Entonces, tenemos acá este A, B. ¿Sí? Ah, yo pensé que acá iba a poder hacer algo que efectivamente no puedo. Esperen que voy a abrir. Voy a volver a compartir un segundo. Tranqui, sí. Imagino que le querrás que editar el PDF vivo. No, no, no. Ah, claro, sí. Básicamente es eso. Eh... A ver si lo tengo. Me deja compartir. No veo que me permita compartir PDFs. ¿Puede ser? Eh... Pero no hay un compartir pantalla en general, un compartir contenido. Sí, puedo hacer eso. Sí, quería compartir nomás el PDF. Pero bueno, comparto entero, total. Vale. No va a haber ninguna clave bancaria, nada. Sí. Eh... Estamos... Acá. Ahí, ahí está. Sí. Esto es como para poder editarlo acá y que va a ser un poco... ¿Se ve, no? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos. A, B, clausura de clean. Esto, por ejemplo, ¿qué secuencias aceptaría? ¿Se animamos, Lucía? Yo tengo una teoría, pero te la dejo a vos. Y no sé, ¿todas las combinaciones posibles entre A, con A y B? No, me parece que sería A y B una o muchas veces, ¿no? Exacto. O sea, tomaría A, B, A, pero no tomaría B, A, B, A, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque esto aplica al carácter anterior, al carácter o bloque anterior. Acá no tenemos un bloque, tenemos un carácter, por lo tanto esto va a reconocer A, va a reconocer A, B, va a reconocer A, B, B, A, B, 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 y así sucesivamente. ¿Sí? Infinitas B después de A. ¿Sí? En este caso, en el segundo, ¿qué va? Pero, o sea, al tener... O sea, sí. Todas las veces que suceda... Sí, vale. Todas las veces que suceda ese bloque, o sea, A, B, A, B, A, B, A, B. Exacto. Bueno, también la cadena vacía. Es decir, bueno, acá la verdad es una E. Claro, eso me quedé pensando, sí. Como que es al tener todo entre... La cadena vacía también. Sí. Y también A, B, 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 y así sucesivamente. Perdón, no he entendido de la cadena vacía, quizás es porque entré un poco más tarde. Bueno, porque esto permite cuantificar cero o más veces, entonces esto puede generar una cadena vacía también. No la vamos a ver en la práctica, la cadena vacía. A veces se utiliza la cadena vacía en expresiones regulares, por ejemplo, para ciertas posiciones para discriminar palabras. Dónde tenemos una palabra y dónde empieza y dónde termina una palabra. Por ejemplo, a veces en algunas expresiones regulares se utiliza. Por ejemplo, en Python se utiliza, hay una abreviatura para cadenas vacías antes de caracteres, antes de secuencias de caracteres y después de secuencias de caracteres. Pero normalmente es como difícil, ¿no? De pensar la cadena vacía, pero es posible. La cadena vacía existe. Y como esto puede aplicar cero veces, la genera también. Perfecto, gracias. Sí, más o menos convenció. Sí, sí, sí. Un poco más que antes al menos. Después hay cosas que decantan con el tiempo. Sí, igual los vacíos siempre son difíciles de procesar. Así como existencialmente y formalmente también. En la computadora de... Claro, totalmente. Bueno, otro... Este también es un... Estos dos que tenemos acá también son cuantificadores en términos de clases de operadores o de la convención notacional de las expresiones regulares. Más es muy parecida a la clausura de Kling, con la diferencia de que excluye la cadena vacía, justamente. Es decir, excluye la posibilidad de aplicarlo cero veces. Es decir, es una o más ocurrencias del carácter o bloque anterior. ¿Sí? Y el signo de pregunta es cero o una ocurrencia del carácter anterior. Ven que tanto la clausura de Kling como el más como el signo de pregunta, en todos los casos estamos cuantificando sobre caracteres o grupos. Solo que en un caso la cuantificación es de cero a infinito, en otro caso es de uno a infinito, y en otro caso es cero o uno. ¿Sí? Así que, bueno, esto... Tenemos AB más. ¿Qué podría reconocer esto? ¿Y todo lo que empiece con AB? Bien. Bueno, no todo, porque no reconocería AC, por ejemplo. Claro, no, no. Es lo que empiece con AB, tal cual. A, B, 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 y así sucesivamente. Pero esta vez no reconoce A solo. Esto no es gramatical para esta expresión regular. Después tenemos AB positivo. ¿Sí? ¿Cuál sería la denotación de esto? ¿Y cualquiera que tenga AB, o sea que empiece con AB, AB de nuevo? ¿Por ejemplo esto lo reconocería? No, no, eso no. No, no. Tiene que ser. Sí. Sí, AB, 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 AB. Sí. Exacto. Sí, y así sucesivamente. Y en este caso, en el tercero, o sea, puede empezar en el segundo, en el tercero puede incluso empezar solamente con B, porque la A puede no estar, claro. Por ejemplo, puede reconocer B, puede reconocer AB, puede reconocer AB, puede reconocer BAB, puede reconocer BBAB, ¿sí? Perdón, la A signo de pregunta significa que la A es opcional, ¿verdad? Exacto. Y podría ser una C, CB, por ejemplo, que entra acá. ¿Cómo se ve? En vez de, si la A es opcional, ¿ahí puede cualquier otro carácter? No, 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 no. Esto es una instrucción de búsqueda que te dice, bueno, todas las secuencias que cumplen con esto son aquellas que repite una o infinitas veces, quizá una A seguida de una B. Y la A puede o no puede estar. Pero esto no significa que, bueno, si no es la A, puede ser otra. No es cero o una vez de la A, seguida de B. Gracias. Perfecto. O sea, por ejemplo, esto no reconocería ninguna cadena que termine en A, por ejemplo. Por ejemplo, B A no la podría generar porque tenemos la B primero y después toma la A, pero después le falta la otra B. Entendido, entendido. Buenísimo. Bueno, y estas que también son, bueno, esta ya no es un, esta no es un cuantificador, es el punto, más bien es como una especie de comodín, ¿sí? O de rango, si se quiere. Que es básicamente cualquier carácter excepto el cambio de línea, ¿sí? E incluso hay maneras de administrarle parámetros a veces al código para que también acepte el cambio de línea. Básicamente esto es como un comodín que vale por cualquier cosa. Por ejemplo, si yo tengo, esto siempre se mide con respecto a un alfabeto sigma, ¿sí? Entonces es importante saber cuál es el alfabeto sigma. Acá estoy asumiendo que mi alfabeto sigma son las ASCII, ¿sí? Es todo eso que vimos antes del ASCII. Pero eventualmente yo podría construir expresiones regulares con cualquier otro alfabeto en tanto y en cuanto primero defina ese alfabeto formalmente, y una vez que lo tengo, defino las expresiones regulares en función de eso, ¿sí? De hecho, en Python vamos a cuantificar y demás. También vamos a aceptar caracteres de UTF-8 que no están en ASCII, por ejemplo, ¿sí? Como la ñ. Bueno, tenemos. Entonces, si tenemos a punto, esto significa que va a aceptar. Esto está entre llaves porque sería como el conjunto, ¿sí? Nuevamente, definido por extensión. Por supuesto no lo puedo definir completamente porque esto, bueno, no, no es infinito. Simplemente tendría que haber puesto todas las letras de mi alfabeto, ¿sí? Pero bueno, esto va a aceptar AA, AB, AC, AD. Y, es decir, cualquier secuencia de A seguida de cualquiera de los caracteres que tenemos dentro de nuestro símbolo, dentro de nuestro alfabeto, ¿sí? Después tenemos las llaves. Si las llaves tienen un solo valor, implican la cantidad de ocurrencias del bloque anterior. Por ejemplo, A, llaves 3. Esto refiere al conjunto formado por 3A seguidas, ¿sí? Si tenemos H2S, esto, ¿a qué equivaldría? H, H, S. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo? O sea, sería así. Ah, no, no, no. Porque no está el bloque. Dije mal. Sería de la I, nada más que se duplicó. Bien, es solo la I porque acá esto va por, hay toda una jerarquía, me pareció como demasiado incluir, pero hay una jerarquía del modo en el que van aplicando los distintos cuantificadores y operadores de las expresiones regulares, y esa jerarquía es la que determina que, por ejemplo, estos cuantificadores aplican sobre caracteres directamente, no pueden aplicar directamente sobre toda la cadena. Por ejemplo, sí lo hacen, que ahora que lo recuerdo, creo que no lo incluí, el pipe, que es la barra vertical, que sirve, por ejemplo, para la disyunción. Esa sí aplica a toda la cadena. Es decir, si yo tuviera acá una línea vertical, eso implicaría que va o H o S, ¿sí? En vez del 2. Ahora tenemos VLA entre paréntesis con 3. Y ahora sí, fíjense que esto acepta bla, 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 ¿sí? Es decir, 3 veces bla. Y cuando tenemos 2 parámetros entre llaves, eso implica un rango, que el cuantificador matchea con un rango, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puede ser, esto genera bla, bla. Fíjense que pongo la letra mayúscula, porque no es lo mismo la mayúscula que la minúscula. Acá no es que como después va, como ya empezó antes, entonces después pongo una B minúscula. Sino que acá va el carácter salvo que especifique que el caso no es importante o algo por el estilo. Bueno, y esto acepta bla, 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 o bla, 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 ¿sí? Pero no acepta, por ejemplo, bla, ¿sí? Esto no lo acepta, esto es agramatical para esta expresión regular. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, creo que va por mi parte, sí. Perfecto, bueno, y después ya estamos terminando las convenciones y ahí ya vemos cómo esto se ve en código. Tenemos la disyunción, que hay dos maneras de hacerla. Una forma, que es la que puse acá, es entre corchetes. Básicamente es una disyunción, disyunción significa o uno u otro, ¿sí? Como los disyuntores de la luz, ¿no? Básicamente todo lo que esté entre corchetes voy a poder seleccionar entre uno y otro. Por ejemplo, si yo tengo entre corchetes A, B, C, D, esto por extensión es el conjunto formado por las cadenas A, B, C y D. Son cadenas distintas, ¿sí? Es decir, no puedo concatenar, tal como está esta expresión, no puedo concatenar A con A o A, B, o sea, A, B, C, D no es miembro del conjunto definido por esta expresión regular. ¿Sí? O sea, selecciono entre estas. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y la otra forma, que no la puse acá, pero que es básicamente, lo pongo acá arriba, así lo que es, por ejemplo, poner bla, el pipe ese, y vamos a ponerle est, ¿sí? Bla, pipe, est, y esto significa básicamente o bla o est. O sea, el pipe este es todo lo anterior o todo lo posterior, ¿sí? Esta vez el pipe no aplica sobre caracteres, ¿sí? Sino sobre toda la secuencia, por el modo que tiene la jerarquía de las expresiones regulares. ¿Sí? Esa es la otra disfunción que no la había puesto acá. Y después tenemos los rangos, básicamente los rangos tenemos que verlos en ASCII, por ejemplo, va de X a Y, es todo el rango de caracteres que aparezcan entre X e Y, siguiendo el orden del alfabeto del que partimos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, vamos a ir a nuestro alfabeto ASCII de acá. Si yo pongo, por ejemplo, de 0 a 4, o sea, pongo entre corchetes 0-4, eso implica que me va a reconocer el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si pongo 8 y signo de pregunta, y lo tengo que escapar al signo de pregunta, básicamente me va a ir 8, 9, 2 puntos, punto y coma, ¿sí? El antilanda o el signo de mayor, el igual, el antilanda de cierre o signo menor y el signo de pregunta, ¿sí? Es decir, lo que hace es establecer un rango sobre nuestro símbolo, nuestro conjunto símbolo, que lo vamos a tener numerado siempre y dispuesto en una secuencia, ¿sí? En una tabla como esta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos muy bien, todo súper claro. Perdón, me tengo que retirar, es un placer escucharte, y gracias al departamento también por la iniciativa. A todos les recordamos que después queda su video en YouTube, así que los que no pueden seguirlo hasta el final, después lo pueden ver ahí. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Después tenemos esto que es un poco más complejo, dudo que veamos un ejemplo, capaz que podemos ver algo con una tokenización, pero esto es básicamente exclusivo, pongo entre corchetes. Un símbolo antecedido de un, este que es como un caret, se llama en inglés, no estoy seguro ahora cómo se lo llama en español. Un circunflejo, tendrá otro nombre, no sé. Pero, sí, puede ser un circunflejo, una casita podemos llamarlo, un techo a dos aguas. Bueno, si tenemos un techo a dos aguas ahí, iniciando un, porque este techo a dos aguas tiene otro significado también, pero si lo metemos entre corchetes, así, con esta sintaxis, esto va a ser una expresión que excluya a esto. Por ejemplo, esto se usa para tokenizar, por ejemplo, yo puedo acá en el X poner un espacio, después poner cualquier, todas las letras que tengo habilitadas, y después otro espacio también con esto, y entonces eso me va a seleccionar todas aquellas palabras excluyendo a los espacios previos. Entonces, con esto puedo tokenizar un texto, es decir, encontrar todas las palabras de un texto. Por supuesto, es una tokenización muy bestial y no del todo eficiente, porque, bueno, tiene sus problemas desde el punto de vista lingüístico, pero es como, lo tenemos que pensar como una especie de instrucción de búsqueda que dice, bueno, fíjate esto, fíjate al X, pero después no me devuelvas el resultado del X. Por ejemplo, si yo le pongo algo a continuación, lo que me va a devolver finalmente es a continuación, pero tiene que estar antecedido por esto antes. No sé si se entiende. O sea, si una palabra que empieza con X, le pedí, no sé, la paraxilofón, me sacaría el hilofón, pero no me sacaría esto de una palabra que no empiece con X. Bueno, si yo esto lo continúo, vamos a ponerlo acá arriba, ¿no? La escribo acá. Si yo pongo esto, X hilofón, esto me va a reconocer la palabra hilofón seguida de X, pero me va a devolver solo hilofón. Ah, claro, claro. ¿Sí? Pero si tengo xilofón escrito con S, no me lo va a devolver. Está bien. ¿Sí? Esto es más útil para ponerle un espacio. Si yo le pongo acá un espacio, o barra inclinada, barra invertida, S, que es lo mismo que decir espacio, para las expresiones regulares. Y acá le pongo, por ejemplo, supongamos que acá pongo todas las letras de mi alfabeto, ¿sí? Y pongo todas. Y después pongo acá otro espacio. Esto me va a encontrar todas las palabras. Es decir, de un texto me va a tomar todas las palabras sin los espacios. O sea, toda secuencia de caracteres que esté rodeada de espacios me va a devolver como resultado. ¿Sí? O sea, esa es como la utilidad de esto. Bueno, esta es muy linda, esta expresión. De hecho, hay camisetas hechas con esta expresión regular. Esta expresión regular, si vamos arriba a nuestro bloque de ASCII, se fijan, acá en 32 empiezan los caracteres imprimibles, que empieza con el espacio. Y acá tenemos el último, que es esta como virgulilla, no sé cómo se llama exactamente, que es el 126. Es decir, si yo hago un rango que vaya del espacio a esta virgulilla, esa expresión regular que va de ese rango, que toma todo ese rango, básicamente implica todo el conjunto de caracteres posibles, dado mi alfabeto. Básicamente es la expresión regular que define al mono que vimos antes del teorema de Borges. El mono del teorema de Borges era un mono que estaba guiado por esta expresión regular, que es, bueno, dado esos caracteres, toca cero o más veces cualquier secuencia de caracteres de esos. De todo ese rango que vos tenés. Bueno, el mono creo que no tenía una tecla con esta virgulilla, ¿no? Pero suponiendo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Y acá vamos a ver abreviaturas. Y con eso sí ya prometo que se termina la parte de convenciones y vemos un poco de código. Tenemos una que ya adelanté antes, que todas las abreviaturas se marcan con una barra inclinada invertida. La barra inclinada invertida S es el espacio en blanco. La barra invertida S mayúscula es cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Es decir, es como el complemento. Típicamente es como que las mayúsculas toman el complemento de las minúsculas. Por ejemplo, la barra invertida ID es cualquier dígito, pero la barra invertida D mayúscula es cualquier símbolo, salvo los dígitos. Y la barra invertida W es cualquier carácter alfanumérico. O sea que esto lo podemos establecer en términos de rangos también. Por ejemplo, si queremos ver en términos de rangos, ¿cómo sería la abreviatura barra invertida D? ¿Cómo sería la abreviatura D? No sé si entiendo bien. Esa que toma los dígitos. Claro. Ah, sería del 0 al 9. Exacto, es 0 al 9. Si nosotros queremos que esto tome cualquier número natural, bueno, el 0 no. Tendríamos que ponerle cualquier número natural, incluyendo el 0 también. Tendríamos que ponerle, bueno, el más, ¿no? Si queremos que solo tome esos números, ¿sí? Y no la cadena vacía. Y en el caso del W, esto es cualquier carácter alfanumérico. ¿Y de la A a la Z? De la A a la Z. Y ahora estoy en duda de si no toma también los números. Creo que también toma los números. Igual ahora lo podemos tomar. No, pues si es alfanumérico supongo que será en realidad en unos números también. Sí, entiendo que también los números, así que podemos poner el 0 al 9 y después en todo caso lo chequeamos con el código. ¿Sí? Bueno, básicamente las obligaturas son maneras de abreviar rangos. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, tomar edades en términos de números arábigos. ¿Cómo hacemos una expresión regular que tome eso? Supongamos que en nuestro texto hay edades. Bueno, en principio habría que pensar que una edad va a tener siempre entre 1 y 3 dígitos, ¿no? Sí. Y estamos pensando edades expresadas en números, no gente que escribió la palabra de 80 años. Bueno, depende de qué querramos resolver acá, dice en arábigo, justamente para no entrar en... Ah, es verdad, ahí pusiste arábigo, claro. Está bien. Entonces, y después la D, la barrita con la D. La barrita con la D. El problema es que nos va a dar también edad de 0 esto, que en principio no entiendo que no es una edad posible. No. Bueno. No diríamos que alguien tiene 0 años. No es lo que solemos decir. Teóricamente es posible, digo, la gente tiene 3 meses. Pero bueno, pongamos que no. Bueno, en el caso de que sea no, que decidamos que no. Claro. Y entre paréntesis 0, 9. Perdón, 1, 9. 1, 9. 1 al 9... Pero esto me va a excluir, por ejemplo, que alguien pueda tener 10 años. Ah, claro. O sea, yo quiero incluir que puede... O sea, tiene que ser un carácter del 1 al... Vamos a decir, un carácter, digamos, del 1 al 9. Que puede aparecer entre 1 y 3 veces. Pero puede aparecer... Pero ahí con el 1 y 3 no aclará, ya que pueden aparecer dos números. Claro, pero como esto va del 1 al 9, esto me permite iterar, por ejemplo, 1, 1, 1, 9, pero no me permite iterar. Ah, sí, el número 10, 20, 30, está bien. No sé, yo no tengo idea. Entonces, si ya tenés alguna teoría. Si alguien tiene, sí. Bueno, podemos poner, por ejemplo, acá 1, 2. Y que esto aplique solo sobre este. Y de acá sí le ponemos 0, 9, por ejemplo. Perdón, a esto le ponemos 0, 2. Entonces, esto me toma el 1. ¿Sí? Lo saco así se ve más grande. Me toma el 1, me toma el 2, me toma el 3, me toma todos los números hasta el 9. Y después me toma los números del 9. Esto puede estar 0 veces, esta disfunción de acá. Y después me toma 10, me toma 11, me toma 9. Y también me toma 100, 109. Sería raro que alguien tenga 199 años, pero bueno, en principio es posible. Es opción. Ok, está bien. Sí, después podríamos meter también para incluir meses, incluir más cosas. Bueno, tenemos acá algunos ejercicios más, pero me parece que conviene ir directamente a ver un poco más de código. Antes de eso, acá tengo unas... Voy a dejar de compartir. Y comparto de vuelta. Ahí se está viendo lo mismo que teníamos antes, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, para mostrar, estas son dos páginas con las que se puede probar expresiones regulares. Acá podemos chequear, por ejemplo, el W. Por ejemplo, acá ponemos un texto cualquiera. Sí, hola, 31, qué tal, 18. Y acá, fíjense que si le pongo barra inclinada, W, me toma... Me va a tomar... Me los marca de distintos colores para que se pueda distinguir, pero me marca la H, la O, la L, la A... Claro, todo lo que está con colores está tomado, sería así. Lo que no está tomado son los espacios nomás. Claro. A ver, voy a poner una coma. Ven que la coma no me la pone. O sea, que habíamos puesto bien. O sea, va del 0 al 9 y de la A a la Z, ¿sí? Está bien. Y no sé con la ñ, creo que no me la toma. Mirá. Porque ven que la ñ no está en ASCII. Y esto estaría... Fíjense que acá pone equivalente a AZ, AZ en mayúscula y 0 a 9. ¿Sí? Y el espacio también. Fíjense que el espacio también lo marca. Ven que pone como una... Sí. Como unos cositos. Unos puntitos. Y si le pongo... ¿El espacio da la barra al guión bajo? Lo que figura como guión bajo recién. Cuando pasabas por el bajo. Sí. Sí, a veces se le pone guión bajo para que quede más claro. ¿Sí? Así que si le pongo la barra inclinada a S, ahora me selecciona solo los espacios. Está bien. ¿Sí? Y si le pongo... Pero, 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 vosotros, volví a poner la W. Poner la W minúscula. Ahí no te marca los espacios. Si vos ponías la S, los espacios aparecían con azul. ¿Pero recién los marcó o no? Me parece que no. O sea, aparecen los puntitos para que veamos, no sé. Ah, tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Claro, ahí está en azul. Perdón. Sí, sí, sí. Exacto, tenés razón. Esto es... No sé por qué pone entonces. La verdad que nunca lo había visto. Sí, ese guión bajo ya va después de nueve. Será que toma el guión bajo literalmente. Ah, será eso. Toma el guión bajo literalmente. Claro, está bien. Esto de paso sirve, cuando uno quiere saber qué significan las cosas, hay que codear y ponerse a tocar. Y es la manera de... Estas cosas uno a veces no se las acuerda todas en memoria. Y hay que ponerse a... ¿Y tampoco tomaría las letras con acentos? No, no debería. A ver, vamos a poner... Ah, no sé cómo ponerlo acá. Ah, porque en el programa, el regular expresión. Ah, ok. Y no, no te las tomo. No, no la tomo. Claro, vale. Sí, para que la tome tendría que poner, por ejemplo, yo acá puedo poner una disyunción. Y acá puedo poner A, E, I, O y U. Y ahora sí los toma. Claro. Pero, por ejemplo, no va a tomar a la U con diéresis, entonces tendría que agregarla. Bueno, y podría seguir agregando cosas en esta disyunción. Fíjense que esto es o lo que está acá o todo lo que está después. Y lo que está después es una disyunción múltiple, es decir, cualquiera de todos estos elementos. ¿Sí? Y fíjense que esto me lo selecciona, o sea, me selecciona básicamente todos los símbolos, pero por separado. Si yo quisiera que me seleccione la cadena, le pongo, por ejemplo, más. Y fíjense que ahí, por ejemplo, me toma todo hola, todo 31, todo, todo qué. ¿Sí? Y así me va tomando toda la secuencia. Claro. Bueno, vamos a ver esto en Python, que es el lenguaje de programación que más se utiliza para hacer procesamiento del lenguaje natural y uno de los lenguajes más populares hoy en día. Para estas cosas sobre todo, ¿no? Para otras hay otro tipo de lenguaje. Básicamente lo que tenemos acá es, para quienes no sepan demasiado de Python, lo que estamos haciendo acá es importando la librería RE. ¿Sí? Acá tenemos abajo la documentación de RE. Ahí voy a entrar para que vean la documentación. Fíjense que acá tenemos la documentación. Se ve, ¿no? La documentación. Sí, sí se puede hacer. Perdón que pregunte, que parezca tonta la pregunta, pero como cambio de pestaña, para estar seguro de que la pestaña se está moviendo conmigo. Y fíjense que acá tenemos source code. O sea, acá está el código de esta librería. ¿Sí? Y fíjense que si yo voy al código, es básicamente una plataforma, o sea, un repositorio en Git. Sí que es la manera en la que se hace código. Digo, ¿sí? Sí, típicamente. Sí, se van subiendo repositorios en Git. Digo como para limpiar un poco con esa charla que tuvieron sobre Git y ver que todo está, todas estas librerías están todas en Git. Y básicamente cuando uno la importa en su computadora es porque uno básicamente tiene clonado ese repositorio adentro de su computadora o tiene, si se quiere, descargada la carpeta de ese repositorio en su computadora en algún lado. Y la computadora tiene definida una variable de entorno que implica que la computadora va a buscar la función al lugar en donde está esa carpeta, que típicamente está en algún lugar donde está instalado el programa. ¿Sí? Dependiendo, el lugar va a depender del sistema operativo que manejen. ¿Sí? Bueno, entonces, acá con esto arriba run se corre. En lo que, si ustedes están usando la versión de Google Collab, también tienen como un play al costado y con eso lo pueden correr. Cuando lo corran les va a dar un warning diciéndole, esto no es tuyo, ¿sí? Porque básicamente la hice yo. Pero le pueden poner que sí, que no pasa nada, que quiero que se corra igual y se los va a correr a ustedes y pueden ir viendo cómo corre. ¿Sí? Avísenme cualquier problema que tengan. ¿Sí? Sí, yo lo tengo abierto. Bueno, si ven algo raro ahí, lo que fuera, me avisan. Acá vamos, esto que estamos haciendo es algo muy básico, es definir un corpus como para trabajar. Esto está definido, esto es una variable, es el nombre de una variable, acá tenemos un igual, o sea, estamos definiendo una variable. Y las strings, ¿se acuerdan que habíamos hablado antes de las cadenas? El tipo cadena en Python se denomina string y típicamente se escribe dentro de comillas. Como esta es una comilla que, como esta es una string que tiene varias líneas, se usan tres comillas. En vez de pares de comillas se usan tres pares de comillas para encerrar a una string de varios. Entonces yo básicamente esto lo corro y básicamente lo que hice fue definir una, a la variable corpus la definí como esta string, como esta cadena. Entonces yo voy a poder hacer cosas con esto. Esto es básicamente un fragmentito muy chiquito de una excursión haciendo los ranqueles de mansilla. Acá puse esto como para que lo vean, esto es una función print con el corpus 1, nos va a demostrar si efectivamente ya tenemos procesada la función, la variable corpus 1. Si yo no hubiese corrido esto antes, cuando yo corra esto me diría algo así como tenés una variable que no tenés definida. Supongamos, voy a hacer para hacer la prueba, le voy a agregar uno arriba, le voy a poner print corpus 6, que es un corpus que es una variable que no tenemos definida. Si yo la corro, ven que me dice name corpus is not defined, que básicamente significa que no está definida. Si pongo corpus 1, como corpus 1 la definimos arriba, efectivamente me va a aparecer y me la voy a imprimir. Esto es como para tener una noción antes de empezar a ver las funciones. Una cosa importante, una función es una operación matemática que va a tomar un objeto de algún tipo, o sea, es una operación abstracta que toma algo y devuelve otra cosa. Y una cosa que es muy importante cuando uno programa y cuando uno piensa un programa es que esos objetos que toman las funciones y los objetos que devuelven las funciones se clasifican en distintos tipos. Por ejemplo, en términos de matemática más clásicos, por ejemplo, las operaciones aritméticas aplican a números, no aplican a letras, no aplican a oraciones, no aplican a palabras, por ejemplo. La concatenación aplica en principio a cadenas, no aplica a otro tipo de cosas. Por ejemplo, la unión, intersección aplica, son operaciones que aplican a conjuntos, no aplican a cualquier clase de cosa. No puedo hacer una intersección de caracteres, en principio. Salvo que defina la operación de intersección de otra manera. Bueno, cada lenguaje de programación va a definir su propia ontología de tipos. Es decir, la ontología de tipos es qué tipos reconoce como válidos. O incluso a veces los lenguajes de programación a lo largo del tiempo van aceptando distintos tipos de tipos. Por ejemplo, Prolog en su momento no aceptaba strings. Las strings eran iguales a las listas. Actualmente, por ejemplo, toma a las strings como un tipo diferente. En Python, dentro de los tipos que tenemos, esto no es exhaustivo, es simplemente para entender qué viene a continuación. Tenemos las listas que las vamos a escribir entre corchetes, los conjuntos que los vamos a escribir entre llaves, los enteros, que básicamente van a ser números. No incluye los números con decimales y todo eso. Que esos van a ser los floats. No vamos a trabajar acá con floats. Y las cadenas, que básicamente las vamos a, son las strings. Y las strings se van a escribir entre corchetes, entre, perdón, entre comillas como hicimos arriba. Pueden ser comillas simples o dobles, da lo mismo. Y si son de muchas líneas, tienen que ser triples. Tienen que ser tres pares. Esto es para dar un ejemplo. Esto es una pequeña función suma. Que lo que hace es sumar n y m. Este es un operador que viene con el lenguaje Python. La voy a correr y fíjense que si yo pongo suma 5, 3. Esto básicamente lo que hace es sumar 5 con 3. Si yo ahora la corro con 5, que es un número, y con D, que es una cadena, es una string. Fíjense que me dice, no está soportado porque estás combinando un entero con una string. Es decir, le estoy dando elementos que no corresponden a la operación. Y por último, si tenemos, por ejemplo, dos strings y la aplico, fíjense que ahora me da la concatenación. Es decir, si aplica ante strings, el más me genera una concatenación. Si aplica números, me genera los resultados. Es decir que, a veces, las operaciones están definidas en función de qué toman como entrada y qué devuelven como salida. Y eventualmente, como es el caso del operador más en Python, si le das números va a tener un comportamiento. Si le das strings va a tener otro. Pero no los podés mezclar y no le podés dar cualquier otra cosa. Bueno, vamos, entonces, ahora sí ya a código más, ya dado esto. Esto que tenemos acá, esto, re de acá, significa que lo que sigue va a ser una expresión que la va a tomar de re, de esa librería que importamos. Y find all, básicamente, es una función que va a tomar todas las palabras que empiezan con mayúscula. Bueno, va a tomar esta expresión regular a este corpus. Esto es un parámetro que, por ahora lo vamos a dejar así, que son flags, que son parámetros que se pueden setear de la librería. Y vamos a suponer que queremos encontrar todas las palabras que empiezan con mayúscula en nuestro corpus. ¿Cómo sería una expresión regular para hacer eso? Corchetes, A, B, mayúscula, A, Z, perdón, A, Z, entre mayúscula. Bien. Pero le falta algo, sí. Porque eso solo me va a encantar las letras sueltas. Miren, lo corremos para ver qué pasa. A ver, hacemos esto y qué pasó. Claro, me seleccioné las letras nada más. Y yo quiero que me seleccionen las palabras que empiecen con mayúscula. Entonces sería Z y más. ¿Así? Sí. Bueno, fíjense, me da lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me da el mismo resultado? Acá es importante conocer el COE, el corpus. Ah, no sé. Pero hay palabras con mayúscula comunes. Ahí, o sea, el corpus tiene palabras con mayúscula comunes. Claro, lo que no tiene el corpus es sucesión de letras en mayúscula. Ah, claro. Hay que poner mayúscula primero y después, o sea, ahora la selección de letras de A, Z, minúscula. Exacto, A, Z. Si quiero que me tome también palabras que están enteramente escritas con A. Ah, claro, sí. Con mayúscula puedo ponerlo así. Y ahora lo corremos. Y fíjense que me da no, Dios. Claro. Am. ¿Sí? ¿Por qué me pone am y me pone azusi? Azunzi. Si quieren buscamos dónde está eso. Por las palabras con tilde. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Incorporarlas manualmente en la lista como hicimos antes, sí. Bien. Entonces ponemos A, E, I, O, U. Y acá lo mismo. A, E, I, O, U. Esta es una manera de resolverla. ¿Sí? Muchas veces hay parámetros para hacer estas cosas. ¿Sí? Pero para una introducción está bien así. Fíjense que ahora me toma París, por ejemplo. Toma Paraguay. ¿Sí? Probablemente no me tome, por ejemplo, no sé si hay palabras con E, E. ¿Sí? La E, E, habría que sumarla también. Lo mismo de antes. ¿Sí? Evidentemente no había ninguna. ¿Sí? Pero bueno. También así me toma las pruebas con E y demás. ¿Sí? Normalmente uno no pone así las funciones, sino que lo que hace es hacer esto mismo, pero definiendo variables. ¿Sí? Esto es la manera más típica de, cuando uno programa, lo que hace es ir definiendo funciones y demás. Definiendo variables y después retornando esas variables. ¿Sí? Fíjense que si yo hago eso, ahora hice exactamente lo mismo de arriba, pero no me devolvió nada. ¿Sí? No me devolvió ningún resultado. Claro, porque tengo que, sí, imprimir la variable, ¿no? Sí. Exacto. Pongo imprimir la variable y entonces ahora me da mayús y me imprime lo que tenemos ahí. ¿Sí? Y yo antes les hablé de los tipos. ¿Por qué es importante tener en cuenta los tipos? Porque las distintas funciones toman determinadas cosas. Por ejemplo, esta función es una función que toma strings. Esta find all toma strings. Si yo le doy algo que no es una string, supongamos que le doy una lista. Vamos a suponer que yo acá defino corpus 1. Igual, y acá pongo una lista y pongo de uno, o pongo una lista de números. Y ahora pongo esto. Fíjense que me dice, expect string or bytes like object. O sea, me estaba esperando una string y le di una lista. ¿Sí? Sí, es importante saber siempre qué le estamos dando a la función. Voy a volver a correr esto porque si no, ahora ya no me toma el corpus 1. Y también es importante saber qué es lo que me devuelve. ¿Sí? Ahora lo tomo. Con la función state type me devuelve. Y lo que me devuelve la función find all es una lista. Supongamos que queremos buscar, por ejemplo, todas las palabras. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? En principio lo que bordea una palabra debería ser un espacio, un signo de puntuación, ¿no? O sea, buscaríamos todo lo que esté entre espacios o entre signos de puntuación, una cosa así. Bueno, eso es una forma de hacerlo, que es, por ejemplo, poner el caret, el caret. Bueno, ahí está. El caret con espacio. ¿Sí? Caret, espacio. Y después acá necesitaríamos básicamente esto. Ajá. Y los signos de puntuación no me los va a tomar porque el W no me tomaba signos de puntuación. No, pero no habíamos dicho que no, no, no. ¿Sí? Me tomó, sí, esto que está, estos guiones bajos. Sí. ¿Sí? Si queremos sacar eso, bueno, en vez de W tendríamos que poner todo lo que... Claro, sí, está bien. Pero bueno, ponéle que lo dejamos. Pero se entiende. Sí. Y fíjense lo que me devuelve en una lista. Sí. Bueno, este era otro ejercicio. Como estamos medio complicados ya de tiempo, esto es para buscar números, pero es exactamente lo mismo. Ajá. Solo que ahí tenemos que buscar números en un fragmentito del balance de YPF. Vamos a ver otra función, ¿sí? Esta es una función que lo que hace es dividir el texto usando la expresión como separador. ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos, yo puedo poner, por ejemplo, barra S, lo que tenemos acá es... Ah, tengo que correr, fíjense que tenemos corpus 2, esto aplica a corpus 2. Si yo lo corro así como está, fíjense que me dice corpus 2 is not defined. Corpus 2 lo tengo acá. Igual que antes, ¿sí? Lo corro, entonces ahora ya lo tengo como variable. Y ahora pongo así, y fíjense que hizo lo mismo que antes. Me tomó, bueno, probablemente también me tome comas y esas cosas, ¿sí? Pero lo que hizo fue separarme el texto usando esto como delimitador. ¿Sí? Y así lo que hace es dividirme el texto. Y yo acá le puedo poner, si le pongo 0 hace esto, ¿sí? Si le pongo 10 hace esto y a ver qué es lo que me hizo. Si alguien sabe qué es lo que hizo. ¿En qué cambió ahora? Como que las primeras palabras las separó normal, ¿no? Sí. Y después a partir de la décima o de la onceava es un solo ítem de la lista. A partir de US$1.2 es solo un ítem. Todo eso. Exacto. Si a esto le ponemos 0, lo que hace es dividirme todo. Si le ponemos un número que no es 0, va a ser esa cantidad de divisiones. Y lo que me quede me lo va a meter todo adentro de una misma cadena. Entiendo. Sí. Después tenemos acá otra función que es search. Básicamente esta función lo que hace es fijarse si algo coincide con la expresión y me devuelve lo que coincida. Supongamos vamos a poner dígitos, ¿sí? Porque esta tiene bastantes dígitos, eso que era, ¿se acuerdan con la barra inclinada D? Lo aplicamos a corpus 2. Y fíjense que me devuelve esto, ¿sí? Esto que tenemos acá, 9.13, significa que hay un objeto que machea con esto, y que ese objeto está en la posición 9, entre la posición 9 y la posición 13. Es decir, si yo tomo el texto original y empiezo a contar, esto debería ser la posición 9 y esta debería ser la posición 13. ¿Sí? Básicamente. ¿Sí? Y si yo lo pongo así con este recompile acá adelante y le pongo, le puedo especificar de dónde quiero, de dónde a dónde quiero que se fije el span, ¿sí? O sea, de qué ubicación dentro del string quiero que vaya a cuál ubicación. Por ejemplo, si yo hago ahora, ahora me marca que de 10 a 10 hay uno que, ah, lo que pasa es que no le puse nada, ¿sí? Claro. Si le pongo de más, me dice que hay uno entre 10 y 3, tendría que ver cuál es, 0.23. Claro, de la año. Entre 10 y 3 hay algo que dice 0.23, que no sé dónde es exacto. Es durante 2023, ahí, al principio. Sí, pero esto no está en el 10. Ah, claro, porque acá empieza el 10. Sí. O sea, me seleccionó esto. Claro. Bueno, eso es una forma, esto es lo mismo con un poquito más de código. Esto básicamente lo que hace es fijarse, supongamos que yo acá voy a volver con esto con 0, ¿sí? Lo voy a correr y esto me divide todo en, así, en... En palabras. Me da cara, ¿sí? Y yo ahora le voy a pedir, por cada palabra, esto lo voy a iterar, por cada palabra en token, es decir, por cada iterable dentro de una lista, o sea, por cada miembro de la lista, fíjate si coincide con este patrón. Esto es un booleano. Si coincide con este patrón, entonces devolveme el patrón. Le tengo que poner un patrón, si no, esto es la expresión regular, vamos a poner D. ¿Sí? Le pongo D, entonces me toma todos los dígitos separados. ¿Sí? Corro y fíjense que me devuelve 2023, me devuelve 1, 2, 4, 8... O sea, claro, porque fue iterando por cada uno de estos, y donde encontró una parcial, una... Claro, una... Parcialmente coincidía, entonces me lo devuelve, por eso me devuelve entero 2023. Claro, eso te devuelve, claro, porque te devuelve la palabra, que es por cada ítem de la lista, ¿no? Está bien, no te devuelve la... Sí. Exacto, porque search se fije si una parte de la cadena coincide con que una palabra, una parte de la cadena coincida, ya estamos. Y ya lo toma. Sí, sí. No va a pasar eso con la siguiente, que es fullMatch. FullMatch, acá tengo, por ejemplo, una variable que es corpus3, hola. ¿Sí? Defino así para que sea más fácil, porque si no tengo que escribir todo el corpus. Y fíjense que si yo le pongo hola acá, y corro, me dice, sí, bien, entre 0 y 4 está hola. ¿Sí? Recuerden que en una cadena empieza a contar desde el 0, está la posición 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y si yo le pongo, por ejemplo, hola, no me devuelve none, none o non, ¿sí? Es como, bueno, no me devuelve nada. Bueno, última y ya terminamos, porque estamos con el tiempo, ¿sí? Esto es un pequeño corpus de tweets que puse acá. Y esta es una que es muy útil para hacer normalización de textos, que es la función sub. Básicamente me devuelve una cadena de entrada reemplazando la expresión, reemplazando lo que yo quiera. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que no aparezcan los users acá. Lo que hace esta es tomarme esto y devolverme lo que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá dejo vacío y acá pongo determinada expresión regular, lo que va a hacer es devolverme todo este corpus sacando, o sea, borrando eso que puse en la expresión regular. Supongamos que queremos los números de usuario. Claro, ponemos arroba y punto asterisco o punto más. Posterisco, por ejemplo, esto debería funcionar, hago así. Y fíjense que me devuelve todo, otro facho, bla, bla, bla. ¿Pero no se convió texto ahí? Claro, porque me tomó todo derecho desde el primer arroba. Vamos a probar a ver si lo hacemos así. Fíjense que ahí sí. Porque no me tomo espacios y todo eso. Claro. Otra que es muy útil es también sacar los emoticones. Por ejemplo, si hacemos cosas con Twitter o con todo eso, muchas veces necesitamos sacar emoticones. Bueno, para eso necesitamos, por ejemplo, tener los códigos unicode de los emoticones. Acá ya esto ya lo tengo armado. Claro. Fíjense, si yo hago esto, básicamente lo que está haciendo esto es cambiar esto por esta expresión regular, que es básicamente la cadena vacía. Entonces, todo lo que maché con esto me lo saca. Entonces, si yo ahora corro esto, díjense que ahora esos emoticones que tenía ahí, por ejemplo, este vecito y demás, eso ya no está más. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otra más, pero creo que ya estamos con el tiempo, así que no sé si hay preguntas. No, o sea, a ver, supongo que uno puede, o sea, estas páginas, o sea, hay páginas que te generan las, bueno, supongo que con chat GPT si yo le pido que nos quede una expresión regular también lo hará, ¿no? Imagino, no sé si lo probaste. Sí. Bueno, genera código. No probé especialmente pedirle una expresión regular, pero... Pero sería razonable como para que uno pueda hacer alguna prueba ahí también con eso, si uno quisiera. Bien. No, yo había leído en algún lugar que, claro, por ejemplo, no sé, pensando en algo que uno podría querer hacer, que es el análisis del discurso, yo quisiera buscar todos los textos que hablan de la vicepresidenta. Entonces puedo buscar con expresiones regulares, Vizarroel, pero también puedo buscar todas las... Claro, bueno, ahí sería una cuestión de ítems léxicos, más bien, es verdad, ¿no? Porque buscaría las sinónimas, las palabras como vicepresidenta, no sé, expresiones como, qué sé yo, la candidata de no sé qué. Bueno, las expresiones regulares son muy útiles cuando el lenguaje que queremos definir es finito. Por definición, todo lenguaje es finito, es decir, todo conjunto finito es una expresión regular, es un lenguaje regular. Claro, entiendo, sí. Entonces, si tenemos todas las formas de nombrar a una persona, las ponemos en disyunción. Claro. O sea, si tenemos todos los elementos que forman parte de la cadena, digamos, que generan ese lenguaje, los ponemos a todos en disyunción y vamos a obtener lo que queremos. Entonces, por ejemplo, en los buscadores que se usan para Twitter, que es TweetPy, no sé si sigue funcionando ahora, ya hace rato no lo uso, en un momento lo habían sacado, restringieron más la... Bueno, con todos los cambios que hubo en Twitter, no lo probé ahora recientemente si funciona, pero TweetPy, por ejemplo, se usaba para extraer tweets, y uno podía hacerlo, por ejemplo, marchando expresiones regulares, entonces poniendo, bueno, las palabras escritas con todas las grafías posibles, también previendo que muchas veces tienen errores ortografías. Claro, también, ¿no? Eso está bien, sí. Uno, o, por ejemplo, para aplicarlo en términos de investigaciones filológicas, uno quiere encontrar la palabra Mager en un corpus de obras en español antiguo, y, bueno, quizá quiere ver distintas grafías para la palabra Mager o palabras que se escriben con B corta o con B larga. Sí, sí. Está bueno, entiendo. En la medida en que sea finita la cantidad de opciones, siempre vas a poder hacerlo con una expresión regular, y cuando no, bueno, igual a veces también son muy útiles. Sí, sí, no, no, tal cual, imagino. Es cierto que para buscar, o sea, definir formas de denominar, que si son personajes políticos, potencialmente no es, o sea, podría haber tantas formas de denominarlo que quizás no vas a llegar nunca a una lista absolutamente definida. Qué sé yo, cuando, como se llamaba Fernández Díaz, en La Nación se refería a Cristina Quintana como la faraona, bueno, podrían aparecer y seguir apareciendo en ese sentido. Claro, bueno, yo en un momento, por ejemplo, para un trabajo que hicimos donde queríamos ver lenguaje de odio y cosas por el estilo, y poníamos cosas como, por ejemplo, negro en todas sus variantes, negro, negra, negros, negras, y es imposible que eso te devuelva solo a aquellos casos donde tenés peyoración, no a aquellos casos donde usás el color negro, donde está usado de maneras no peyorativas, o para eso necesitarías un lenguaje más complejo, ¿no? Entiendo, sí, sí. Y la expresión regular no te sirve para eso, pero bueno, te sirve como una primera aproximación para tener casos, en algunas veces, a partir de los cuales empezar a trabajar y después seleccionar, por ejemplo, si lo que querés hacer es análisis del discurso, o bueno, por lo menos acotás ya un corpus y después lo revisas manualmente. Genial. Bueno, me parece entonces, si le salgo a Lucía, que tengas algo más para acotar, que esto fue todo. Muchísimas gracias. Fue bien, fue interesante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y bueno, vamos a, para los que estén viendo en nuestro YouTube, vamos a poner los links en la descripción para la página de Fer y la página de Google Collab, y bueno, ya denunciaremos alguna otra actividad en este mismo proyecto departamental. Hasta luego. Bueno, chao, muchas gracias.